Buenos días. Esta mañana presentamos las actividades en torno a la hispanidad, que lleva por título Unión de Culturas e Hispanidad, organizado por la Asociación Cultural de los Decavite, una asociación de reciente creación, donde el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Cultura, venimos colaborando con ellos. Este evento, Hispanidad Cartagena, es la celebración en diferentes niveles de todo cuanto simboliza la hispanidad. Tiene clara vocación de servir de semilla a los diferentes países que la integran y que pueda ser replicado en múltiples ciudades para extender este festejo cultural del planamiento. También quiere servir de constatación de la realidad histórica y de toma de conciencia del valor que supone una hispanidad cohesionada. El proyecto surgió en el año 2021, año especialmente duro, como saben ustedes, por la pandemia, para todo el sector de la cultura. Además, la anunciada candidatura de Cartagena a ser declarada Patrimonio de la Humanidad, apoyada por el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Cartagena, requiere un conocimiento más amplio por parte de los ciudadanos de la importancia que tiene el cuidar y preservar el patrimonio que embarca nuestro amplio legado histórico, y especialmente aquí en Cartagena. Al igual que el año pasado, pretendemos crear alrededor de la Semana de la Hispanidad numerosas actividades culturales que contribuyan a transmitir ese conocimiento y la importancia que tiene para las generaciones venideras. Lo que pretendemos es, y lo hemos conseguido por la acogida que estamos teniendo en prensa y en redes sociales, es que este evento, Hispanidad Cartagena 2022, es de hacer de Cartagena la capital de la hispanidad. Es un hecho. Sobre las actividades que vamos a organizar, comentar que empezamos el 6 de octubre, es la presentación, a las 5 y cuarto tendremos la presentación de una exposición de pintura en la Real Sociedad Económica de Amigos del País, con motivos navales. A continuación, a las 6, haremos una presentación a cargo de autoridades y luego tendremos un espectáculo y un actor A.P. Hortas que hará una representación teatral enfocada en la hispanidad. Y luego continuaremos con un par de conferencias también relacionadas con la hispanidad y con motivos navales, como por ejemplo el submarino relacionado con el submarino peral. El día siguiente, el 7 de octubre, tendremos unas jornadas empresariales en la sede de la Cámara de Comercio de Cartagena. También tendremos una conferencia en el Archivo Municipal, ya con la Asociación Aforca. Y, bueno, las conferencias relacionadas con la empresa pretenden acercar hacer hispanidad, no solamente desde el punto de vista cultural, sino también desde el punto de vista empresarial. Se trata de que los pueblos hispanos, los países en los que se habla español, tengan mayores oportunidades de desarrollo y las conferencias enfocadas a temas económicos ayudan a fomentar una mayor calidad de vida en todos los países desde el punto de vista de que la hispanidad la forman más de 500 millones de personas que tenemos el español como lengua materna. Y vamos a contar con ponentes de España, como Ramón Tamames, uno de los padres de la Constitución, en los castellanos, desde México, el año pasado ya vino como presidente de Cana Cintra y también ponentes de Filipinas. Por lo tanto, vamos a organizar un evento empresarial como se llamaría la primera globalización. La primera globalización que tendremos, tendremos una mesa redonda con José Luis López Linares, ese mismo viernes por la tarde-noche. Y antes, todo esto va a ser en la sala, las actividades del jueves, viernes y sábado, van a ser en la sala Isabel Peral de la Universidad Politécnica de Cartagena, que también nos está apoyando. El viernes por la tarde vamos a tener una presentación de youtubers y tuiteros por la hispanidad y un monólogo de Javier Santa Marta. Esto, por supuesto, son actividades enfocadas más también para el público joven, para hacerle llegar este evento de la hispanidad y unión de culturas. Ya el sábado por la mañana empezaremos con las conferencias también en la sala Isabel Peral de la UPCT, sábado por la mañana, sábado por la tarde, y vamos a contar componentes internacionales como Rafael Aita, Capitán Perú, Marcelo Gullo, autor de Madre Patria, uno de los, el segundo libro más vendido el año pasado, y también Patricio Longs, también argentino, y desde Texas, ya en este caso, Jorge García, el español, pero bueno, está residiendo en Texas y tiene una investigación muy interesante sobre la presencia española en los Estados Unidos, en especial en el Álamo, uno de los símbolos de Estados Unidos, que es, que tiene un origen, digamos, hispano, español. Luego, por la tarde, tendremos una mesa de mujeres, contaremos con Mónica Luar, de Uruguay, Paloma Pájaro, Elisa, Sánchez Pedraja y Natalia Denisova, que también sale en el documental España es la primera globalización. Luego, el domingo, ya en el ARCUA, tendremos tres ponencias, una es de Lúrico Rochategui, relacionada con la presencia española en el Pacífico, con José Javier Esparza, sobre la conquista española de los océanos, y ya para finalizar, a Numeriano Boufar, el exfilipino estadounidense, que nos va a hablar del Galeón de Manila. El domingo por la tarde tendremos una ruta, una esitaguiada, con Aforca, por la zona de Castillos, que rodean a Cartagena, y ya el lunes y el martes también continuaremos con ponentes locales, ya esto va a ser en el Museo del Teatro Romano. Invitar a todo el mundo a que existan estas actividades, bueno, al margen de lo comentado en el programa, pues también podrán, si siguen nuestras redes sociales, Hispanidad Cartagena, Asociación Cultural Héroes de Cavite, pues tendrán el programa más detallado, incluyendo un concurso de fotografía relacionado con la hispanidad, y también un concurso literario enfocado al idioma español. Invitar a la ciudadanía de Cartagena, de la región, de toda España, que se acerque a ver este evento, que merece la pena, y, por supuesto, se va a retransmitir en directo para que cualquier persona del mundo hispano, de la hispanosfera, nos pueda seguir en streaming.